Full 94.1 te lleva a ti y a un acompañante, no al Gran Arena. ¿Qué? ¿No quieres creerme? No, a Miami, al mega concierto de Beyoncé. Santo tío. El 10 de julio podrás ir a ver a Beyoncé con ticket aéreo e entradas al concierto y hotel para ti y un acompañante, cubiertos por Full 94.1. ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Qué tengo que hacer? Para vivir esta experiencia Full, mantén la sintonía porque en cualquier momento escucharás la palabra Full de la hora y tendrás 5 minutos para llamar al 809-971-0072, decir la palabra Full y participar para vivir a Beyoncé Full con el auspicio del Grupo VDT y la emisora completa de todo el Cibao, Full 94.1 FM.